Safari Presidencial y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición mirándote, mi amor, te juro que yo dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno ser para siempre tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno ser para siempre tú y yo en el bien y en el mal y hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final Alejandro, ¿quieres recibir a Lisset como esposa? Sí, quiero Lisset, ¿quieres recibir a Alejandro como esposo? Sí Pues en nombre de su majestad el rey y por la facultad que me otorga la Constitución y los textos legales vigentes os declaro marido y mujer Si deseáis podéis colocaros los anillos como símbolo de estrellas Tú lugares a mi lado Hasta que elogiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Milbrándote mi amor te juro Que odiar por siempre no es la unión Hoy te prometo amor eterno Hoy te prometo amor eterno Hoy te prometo amor eterno En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Alejandro, recibe este niño El señal de amor y libertad A ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén Te amaré Te amaré Te amaré Como no está Para amarnos mal Hasta que te mire Hasta que te roja Se bajan nuestros cuerpos Húmedos y tibios Y del Espíritu Santo Amén Laварidad décena El Espíritu Santo Solo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida Antes que mi tierra vuelva a tener esa flor Pintas de colores mi mañana, solo tú Me dejó entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú ¡Aplausos! 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 Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así la vida